Con participación de 650 expositores provenientes de 52 países y una expectativa de asistencia de 120 mil personas, inició la Expo Agroalimentaria 2022 en la ciudad de Irapuato. Este evento tiene el propósito de ser la plataforma internacional de agronegocios con exhibiciones de campo experimental y alta tecnología en esta materia. La Expo reúne a compradores internacionales potenciales, distribuidores, especialistas, profesionales del sector, autoridades gubernamentales de distintas áreas y dependencias nacionales e internacionales que permiten el desarrollo económico y profesional de los participantes, así como del campo guanajuatense, señaló el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Hoy sigue no solo vigente, es un éxito total la Expo Agroalimentaria de Guanajuato con lleno total, y no solo lleno total, como en los viejos tiempos, fila de espera de expositores para entrar a la Expo. O sea, eso es increíble. Y no solo fila de expositores, fila de visitantes también que quieren venir a la Expo. Es una gran, gran plataforma que le da foco y foro a Guanajuato y a Irapuato como el epicentro de la agroindustria, de la agroalimentación y eso nos tiene que llenar de orgullo a los guanajuatenses. Y qué bueno que vengan desde Holanda, Japón, España, Israel, de todos los países, a presentar, Brasil, de todos los países, a presentar lo mejor que tienen en la agroindustria. Asimismo, el mandatario estatal resaltó que a diferencia de la industria automotriz, el sector agroalimentario genera riqueza que se queda en la entidad. La industria automotriz es un orgullo para todos porque son siete plantas automotrices, 500 empresas alrededor, generamos 7 mil coches diarios, representa el 20% del PIB. El campo representa el segundo ingreso más importante con el 17.5% del PIB. No más que la diferencia del campo, la diferencia del automotriz, ambos generan empleos. No más que los agricultores son de Guanajuato, los automotrices son de otros países, ellos llevan el capital. Los agricultores aquí, aquí compran la Cheyénapa, aquí van sus hijos a las escuelas, aquí compran casa, aquí van al restaurante a comer, aquí van a gastarse la lana. Entonces el dinero da vuelta. Por eso, mi respeto por el sector automotriz, pero mi corazón con el campo de Guanajuato. Por su parte, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, enfatizó que el campo, además de la generación de la economía, es fuente de alimentación para Guanajuato. Lo proyectan a que simple y sencillamente nuestro objetivo, nuestra mira, es desbancar a la automotriz del primer lugar y que suba el agroalimentario. Porque el agroalimentario puede uno vivir sin un carro, pero nunca vas a poder vivir sin alimentarte. Como lo ha dicho también el gobernador, no le vamos a estar mordiendo a una salpicadera o vamos a estar tomándonos un litro de aceite. Tenemos que estar consumiendo leche, tenemos que estar consumiendo vegetales, tenemos que estar consumiendo todos y cada uno de los productos del campo. Ahora la sociedad a nivel mundial está incrementando y la superficie no se va a incrementar, no es elástica. Entonces tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar el agua y tenemos que ser más productivos. La Expo Agroalimentaria 2022 se lleva a cabo del 8 al 11 de noviembre, donde además del encuentro de negocios, se cuenta con un pabellón del vino y el queso, donde se muestran productos de compañías nacionales. Asimismo, Países Bajos tendrá su propio espacio, donde se contó con la presencia del embajador Wilfer Mort. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.